¡Suscribir! ¡Dejar comentario! ¡Y dar like! Nunca he comprado ni a mi mamá Perdón mamá, perdón Una, dos, tres ¡Hola! ¡Señora Marta! Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal del coreano Soy el coreano de Corea Pues ya saben, no estoy gritando el día de hoy otra vez Pues porque la verdad, este es mi segundo video Sobre señora Marta Que fui a visitar hace como dos semanas más o menos Las personas que no han visto aún El primer video sobre señora Marta Básicamente es una de mis suscriptoras Que está internada Después de grabar ese primer video Con señora Marta y Jorge Pues anduve hablando con Jorge Sobre pues, cómo está su mamá Y hasta qué va a pasar en el futuro Y básicamente me estaba diciendo Jorge Que el día de hoy, el 11 de diciembre Iba a tener su cirugía Iba a tener su cirugía Pero pues, no sé qué pasó La verdad, pero se demoró La cirugía de su mamá va a ser el día 24 de diciembre Básicamente hoy que es 11 Y dentro de dos semanas más o menos Ya sé por qué ustedes me dicen IMSS Todo sobre el IMSS Entonces, así pasó Entonces, de hecho mi plan de hoy era Visitarme a la señora Marta Al IMSS Para su cirugía Y pues, para ver Y para darle mis mejores deseos Pero como la cirugía Se demoró dos semanas Estaba pensando Qué puedo hacer por ella Antes de su cirugía Y pues, hablé con Jorge Hoy en la mañana Y pues, decidimos Hacer una sorpresa Una vez más Pero ahora en su casa Porque ya no está La señora en el hospital Si no, está en su casa Está descansando Creo que se va a quedar Hasta el día de cirugía En su casa No estoy tan seguro Ahorita voy a ir a su casa Y ella una vez más No sabe nada de este evento Tan especial para ella Y pues, nos ponemos de acuerdo Jorge y yo Y pues, ahorita voy para allá Antes de irme Pues, una vez más Muchísimas gracias A muchos de ustedes Que pues, dejaron muchos comentarios Una vez más Y que desearon mucha suerte Para la señora Marta De hecho Después de ese primer video Mucha gente me estaban preguntando Minu, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuándo va a hacer su cirugía? ¿O qué va a pasar con la señora Marta? De hecho, yo anduve Hablando con su hijo Jorge Pues, por semanas Ahora pues, yo le estaba Preguntando Pues, ¿cómo está ella? ¿Y cómo le va todo? ¿Y cuándo va a hacer la cirugía? Y pues, Jorge me escribió Este WhatsApp Diciendo de que En serio, gracias Minu Por tu tiempo Por tus éxitos Pero lo más grande Es lo que hiciste Tu gran buena obra Donde quiera que estés Siempre estaré yo agradecido Gracias a Dios Jamás imaginé esto de corazón Si tienes padres Amalos Porque si los tienes Porque sin ellos Y por la obra de Dios Nosotros no existiríamos Gracias a mi mamá Le operan El próximo 11 de diciembre Por órdenes del doctor Que la está atendiendo Así será Espero que todo salga bien Gracias Así me escribió Jorge Y la verdad No es Una buena obra De mi parte Si no O sea Todos ustedes Que vieron ese video Pues me ayudaron Y pues Me hicieron ver Yo Ese comentario De Jorge Entonces También gracias Muchas gracias a ustedes Y pues una vez más Antes de lanzarme Para su casa De la señora Marta Estaba pensando ¿Qué le puedo llevar Esta vez? Porque pues la verdad Ya Monterrey Hace mucho frío Estos días Y ayer En mi en vivo Se llamaba José Uno de mis suscriptores Me recomendó Minu ¿Por qué no le llevas Un suéter? ¿No? Y pues porque hace ya Frío aquí en Monterrey Entonces decidí llevarla Un suéter Así bien bonito Aún no lo he comprado Pero ahorita vamos juntos A comprar un suéter Bien bien bonito Para la señora Marta Y además La vez pasada Ustedes saben que yo La llevé unas flores Pero me quitaron La seguridad del IMSS Entonces esta vez Además del suéter Le voy a llevar también Unas flores Muy muy bonitas Para que se recupere pronto Y pues para desearle Mis mejores deseos Espero que esta vez También la señora Marta Le guste este evento Tan especial Entonces Hoy va a ser otra vez Un video menos desmadroso No voy a hacer muchos ¿Ok? Y aquí empezamos Y pues espero que Me acompañen Hasta el final del video Bueno ya estamos aquí En un este Una tienda Para comprar el regalo Para la señora Marta Y pues aquí Venimos a comprar suéter ¿No? Sudadera o suéter Porque traigo una sudadera Ya hace mucho frío Sería buena idea Comprarle una sudadera Hola buenas tardes ¿Sudaderas para Sí señoras? Suéter Sí suéter Suéter ¿Alguna recomendación? Es para una tía mexicana Que tengo Están estos ¿Ah? Este está Este Esto ¿Tiene algo más grueso? Aquellos ¿Esta? Sí Está muy ligero ¿No? Pero son Son telas calientes Ah son telas calientes Ah ok Nunca he comprado Ni a mi mamá Perdón mamá Perdón ¿Cómo ven ustedes? Está bonito Este suéter ¿No? Como que tiene Este decoración Y pues Está este Con su bufanda Ah con su bufanda Viene Ah miren Nada más De hecho Dice la señora Que esto Viene con bufanda Como es Como Paquete Sí ¿Sí? Un juego Está bien este ¿No? ¿Cómo ves? Tiene bufanda Y suéter Y color también Es rosa O sea Es buena Para las señoras ¿No? Perdón mamá También te compro uno Usted va a ser El modelo Del día de hoy Para medir Un modelo Tantito ¿Ok? Entonces A ver A ver ¿Qué les parece? Si le queda bien ¿No? A la señora Estira Si estira Ah estira Ok ok Perfecto Yo le confío En el modelo Del día de hoy Entonces Yo creo que voy a llevar A esta Ahora Lo más importante Es el precio Ah Precio ¿Cuánto es este? $650 $650 No hay descuento Extranjero Descuento Coreano Descuento Japonés Es que Los mexicanos Me enseñaron a regatear Por eso estoy aplicando este ¿Sabes? Entonces $6 No se puede Un poco de descuento Señora Es que nada más traigo $550 Así me enseñaron Así me enseñaron Luego vengo otra vez A comprarle más Le prometo Le prometo A ver Pinky promise Le prometo Ok Una, dos Viva México Carbones En $600 Muchas gracias señora Ahorita ya le voy a pagar Aunque no me confirmó Le voy a pagar Bueno entonces La señora De aquí Pues si nos dio Descuento De $50 Y voy a pagar $600 Para la señora Marta Para que pues Pase este invierno Bien calientito Con su suéter Y bufanda ¿Sale? Ahora tengo que comer Puras tortillas Por una semana Pero ustedes Ni comen tortillas ¿Eh? ¿Cómo no? Yo como tortillas Todos los días Ya soy mexicano señora ¿Qué pasó? ¿Trae cara de mexicano ¿Sí o no? No ¿No? Te haya faltado mucho Ahora venimos a comprar Una, este ¿Cómo se llama? Buesta de regalo Para meter el suéter Que compramos Y la bufanda Y pues aquí Hay una carteta ¿Cómo se llama? Una tarjeta Que puedo escribir Una mini tarjeta Entonces Le voy a escribir algo A la señora Marta Que se recupere pronto O algo así ¿No? Es que hace mucho Que no ¿Cómo se llama? Escribo unas Así tarjetas Entonces Se van a burlar De mi handwriting Ok aquí otra Mi tía mexicana Me está diciendo Primero Practica aquí Entonces ya eres mexicano Ya soy mexicano ¿Me falta mucho Para ser mexicano o no? Poco 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 Ok Pues el güey Bien natural El güey Entonces Vamos a practicar Señora Marta ¿Cómo ven? No está feo Mi handwriting ¿Verdad? Pues entonces Ya no sé Esto practicar Ok Entonces ya Aquí de una vez ¿Qué le pongo? Pues feliz navidad Y que se recupere pronto ¿No? Señora Marta Feliz navidad Y que se recupere pronto Atentamente Minu Aquí está listo ya la bolsa de regalo Con la tarjeta Y está bien ¿No? Está bonita la bolsa también ¿No? De pues navidad Adelante Y el vocabulario lo aprendí No Es lo que primero aprendí Las groserías Está muy bonita ¿Quieres ser mi tía? Pues lo aceptamos Porque ya tengo como 15 tías mexicanas Va a ser 16 tías ¿Está bien? Pero si está muy hermosa usted Tenía mucha fama ¿Verdad? Muchos pretendientes Muchos Con muchos hombres ¿Le llegamos así o no? No dice que no Como toda dama Siempre tiene uno sus pretendientes Ah claro Claro Es un Es un Unas palabras del día de hoy ¿Cómo? Como toda dama Tiene uno sus pretendientes Ah tiene unos ¿Qué es? Tiene uno sus pretendientes Ok sus pre Pretendientes Pretendientes Bueno entonces ya está listo ¿Verdad? Ok perfecto Entonces ya me voy No hay que pagar Hay que pagar la policía Ahora vengo a comprar Unas flores Después de suéter Pero una vez más ¿Te acuerdas de mí? Sí Sí El coreano Eso Eso Porque vine la vez pasada La vez pasada grabaste Así es Pero la voy a llevar Esta vez también A la misma persona Wow Está hermoso este ¿No? Mira esto es rosas Con girasoles Hasta huele ¿Por qué huele a chips? Chips verde No es cierto Creo que me voy a llevar esto Ahora si nos lanzamos Para allá Vámonos Bueno entonces por fin Ya llegamos aquí Creo que aquí es la casa De señora Marta Aquí pues venimos En la dirección Donde me mandó Jorge Te esperamos que sea Esta casa ¿No? Porque si no Estamos perdidos Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Es papá de Jorge? Sí Ah bueno ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Mucho gusto Es primera vez Yo soy Minu ¿Ya me conoces o no? Sí ¿Ya? ¿Me había visto? Sí Yo creo que perfecto Entonces hoy venimos Este con la señora Marta Porque hablé con Jorge Venimos a traer una sorpresa Muy grande Para la señora Marta Sí Entonces este Quienes de saludar ¿Cómo están? ¿Cómo están? Traigo unos regalos Para ella Entonces ahorita voy a bajar Del carro Ahorita entramos juntos ¿Sí? Aquí está el regalo Ya estamos listos Ya estamos listos O sea No somos ladrones No Aquí está el carro Y regalo ¿Sale? Ahora vamos a entrar Entramos Despacio Despacio Esta es la casa de señora Marta ¿Sí? A ver Pero me espantó esa muñeca Me espanto tantito Una Dos Tres Hola Señora Marta ¿Cómo está otra vez? Tía ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Bien ¿Bien? Sí De hecho Se ve mejor Que la primera vez ¿Se siente mejor ahora? Sí Aunque me suspendieron La operación Sí Eso me dijo Jorge Ya ve Por eso Dios Sabe por qué hace las cosas Sí Sí Unos saludos Hola Hola Porque después de ese video Mucha gente también Mandaron así Muchos deseos Así mucha suerte Que se recupere pronto Hasta me dijeron que Minu ve a visitarla otra vez ¿No? Para ver cómo está la señora Marta Ya quiere llorar otra vez Pues que Muchas gracias Que estén apoyando Por medio de De este programa De mi ¿No? El del coreano Así es Y estas alegrías Que me dan Mi buen amigo Y al mirador mío Y que lo quiero mucho Todos los que me ven Gracias Y sigan orando por mí Que yo sé Que están al pendiente mío Gracias Que mucha va Que pasen una feliz navidad Feliz navidad Gracias Wow Estoy muy feliz Por verla Porque la verdad Cuando la visité En el IMSA Y en el hospital Se veía muy muy así Sí Muy más enferma Que ahora Pero ahora De hecho Veo en su cara Ya tiene más fuerza ¿No? Y como que Está mucho mejor Pero cómo se siente Señora Pues bien Bien Feliz Contar contigo aquí Ah Estaba orando por ella Yo Por eso Ok Y me siento como Que agarro más energía Ah Que perfecto A ver ver Hoy le traigo Un regalo Ahora sí Así es Ahora sí Porque pues La vez pasada El malo seguridad De IMS Me estás viendo Me quito las flores Ni los jugos Sí Ni los jugos Pero Ahora ya Ahora ya Ahora ¿Le gusta o no? Sí Sí Los escogí por 24 horas Así Cada flor No es cierto Y este de hecho Es un regalo Ay tan lindo De Navidad De Navidad Gracias Muy pronto va a ser Navidad Entonces No estoy seguro Si voy a poder visitarte Una vez más Antes de su cirugía Entonces decidí venir hoy Pero como quiera Quiero que esté siempre Acá pendiente de mí Claro Claro Yo siempre estoy pendiente De usted Sí Claro Ya somos una familia Claro que sí Mexicana Coreana Pero además de este regalo De hecho estoy muy muy Feliz y agradecido Porque la verdad Se ve mucho mejor En serio Se ve mucho mejor Y siento la buena vibra Su cirugía Se supone que Debe Me han tardado Pero ya me dijeron Ya me aseguraron Que para el día 24 Ya es seguro Ya es exacto Si no IMSS Si no te lo debemos Voy a ir por ti IMSS Si se demora más Yo voy por ti Yo la opero Ok entonces Y pedí gracias a Dios Ya Desde que llegaste No has sentido No Desde que llegué Desde que me pedí La sorpresa tan bonita No 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 Ya mejor Gracias a Dios Sentía una emoción Muy No sé Especial ¿Sabes? Esto también es una oportunidad Que me dio Dios ¿No? O sea de conocer Esta familia Yo no sé nadie así especial Pero pues Siento Especial Por lo que puedo hacer Por usted Aunque no No pero como quiera Eres muy lindo Eres muy dulce Que bueno verla así Con fuerza Con más ánimo Me da mucha alegría Que digas que Así es Mucha alegría también No llore No llores Si no voy a llorar más No voy a llorar como ese día Ese día estaba llorando Todo el tiempo Vaya se emocionaron Todas mis compañeras Dijeron A chiflado A ver con su esposo Como lo vamos a ver Todos los pacientes Que estaban ahí En el mismo habitación Todos se emocionaron Y se lloraron Hasta la enfermera Estaba llorando Si o no Hasta una señora De ahí me invitó A comer gorditas En su casa Si Y yo le dije Si voy algún día Bueno de hecho Pues aquí señora Marta Quiere agradecerles A todas las personas Que le mandaron Este Saludos Y después del primer video Dice que le hablaron Muchas personas De que Señora Marta Este ya es famosa A usted Es más famosa Que otras personas Entonces Quiere mandar saludos Si especialmente Para todas Mis sobrinas Mis sobrinas De Valle Verde Y mi hijada Y todas Y a toda la gente Que está Al pendiente mío Y a mi esposo También Miguel Que también ha estado Al pendiente mío Que es mi enfermero Y a todas las amigas De mi hija Bayra De su trabajo Que también le mandaron Saludos a ti Dios los bendiga Y una feliz navidad De hecho Aquí están Algunos de ellos Que la está cuidando Primero que nada Su esposo De señora Marta Miguel ¿Verdad? Señor Miguel Está como enfermero Como dicen Señora Marta Es una bendición La verdad Tener esta familia Así Este Venga O sea Sé que No es fácil La verdad No es fácil Cuidarla Pero Pero este Como existe Así Su familia Su esposo Señora Marta Yo veo que Está mucho mejor Que la vez pasada Y también Aquí está Su cuñada La que dijo Oralia ¿Verdad? Y la verdad Toda esta familia Es una bendición Como me dijo Jorge hace rato Primero es familia Por eso Eso me gusta De México De la cultura mexicana Porque Siento que Los mexicanos Pon la prioridad Sus familias Y todo Es lo que yo Admiro De los mexicanos Y pues Espero que Sigan adelante Fuerte Hasta ahora Fue una batalla Pero pues Falta aún La verdad Pero todo va a salir bien Ahí la llevamos Poco a poco Poco a poco Así es Que siguen orando Todos Nosotros Sí Ok Pronto se recupere Y pronto Ya se levante De esa cama Ah sí A comer tacos Como dijo Comer tacos Y que me invite A la cena Aquí en la casa Ánimo todos Ánimo Ánimo Bueno Entonces Muchísimas gracias Hoy también Por ver este video Y pues aquí Estoy presente Una vez más Como ustedes Quisieron también Una vez más Su cirugía Va a ser El 24 de diciembre Ya bien Ya bien Exacto Ya aseguraron Si no voy Si no voy por ustedes En serio Y pues una vez más Muchísimas gracias Por el apoyo Que nos mandaron Todos ustedes A mí A señora Marta La verdad Como dijo la señora Marta Todo este amor Junto Y todas las oraciones De parte de ustedes O sea Se hizo Se logró Yo sé que Va a recuperar Muy pronto Y el año que viene Vamos por los tacos Ahora sí Si o no Se va a recuperar Picosos Ah sí Picosos Si es mi suscriptora Bueno entonces Muchísimas gracias Por ver este video También Si no se olviden Suscribir Dar like Y dejar comentario Y gracias Y manden Aún más comentarios Para la señora Marta Ok Una Dos Tres Adiós Adiós Gracias Adiós